Para el tremendo ambiente también, queremos saludarle al señor Narciso Moreno, que está con nosotros también, un gran proclorista, cantante, que respeta para tu presencia, amigos. Vamos a pedir descanso, ya regresamos con Mara Contor y nuestra música venezolana a Talento Vivo. ¡Ya volvemos! Mara Contor Mara Contor Mara Contor